Hola a todos, soy PBES1899, los que seáis el canal, pues sabéis que es un canal de gameplay, pero hoy vamos a hacer un unboxing, quiero dedicar este vídeo especialmente a todos los suscriptores, pero especial a Fanolator, que en su día recomendó mi canal y bueno, me ha ayudado mucho, hace poco me dedico un vídeo, así que se lo dedico. Y bueno, no tengo mucho tiempo, así que vamos a ir bastante rápido, son compras que he hecho de enero a febrero y también un par de regalos por mi cumpleaños, empezaremos de PC, lo iremos de retro a más actual, aunque de la generación actual en esta ocasión no hay. Pero bueno, vamos a ir rápido, os voy a enseñar los dos juegos de PC, aquí están, son dos juegos que, bueno, solo valieron 29 céntimos cada uno, nuevos en el Media Mart, no ven con las instrucciones, como podéis ver, ninguno de los dos, porque eran ediciones económicas. El primer es un juego de billar, que está bastante bien, con toque sexy, como podéis ver, como para llamar la atención, es un juego que su primera edición salió en el 77, tardaron unos 27 años cerca de la segunda. Bueno, es un juego que, si sois como yo, que no sabes jugar a billar, pues la única forma de jugar es jugar bien, pues es el juego, que no hay más. Refacción 2, este ya es un juego más conocido, de disparos, entre todos los países de Asia, en Turcanistán, Cristán, Uruquistán, pues se inventan un país, un dictador malo malísimo, y ya tiene un juego, es un juego que es aceptable, también está para RIDOS, GameCube, Xbox, bueno, si lo montáis barato está bien. Vamos a ir a por Super Nintendo, en este caso, sensible software y FIFA 96, creo que todos lo conocéis, bueno, pues haga FIFA, destacar que bueno, ya tenía 12 ligas, y bueno, pues haga cartucho, a ver, que esto fue la mano izquierda, más queda ya, mira ya, FIFA 96, sensible software, fútbol, también, bueno, pues fútbol de arcade, a ver si lo podemos sacar bien, está un pein sucio, pero bueno, está bastante bien, y bueno, están bien, estos fueron los regalos de un amigo, bueno, un amigo de toda la vida, así que se lo dedico a él, y bueno, pasamos ya aquí muy avance, aquí vemos a Vanguard 2, juegos de estrategia, un toque infantil, pero muy muy buenos, decir que bueno, son juegos exclusivos de Nintendo, para Game Boy Advance, también existen para Nintendo DS, es, bueno, bastante recomendado, yo creo que es de lo mejor el catálogo, y aquí veis, muy sucio, la verdad, pero bueno, está bien, valían, bueno, pues sí, seguro, pero realmente valían 5 euros cada uno, yo soy Island, como todos los conocéis, juegos sobre, bueno, yo soy Mario de pequeño, y plan, todo, es un juego que pasó por Nintendo bastante caro, así que bueno, vamos por 5 euros, y ahora, y ahora, 4 juegos, soy el primero, los 4 Play 2, máximo, este juego es porque había un respaldo en una pierna sin una mano, valían 7, 90 cada juego, pues sí, 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 también, en este caso, bien, es en instrucciones, es lo malo, pero bueno, es un juego estilo, bueno, es de los creadores de Ghosts of Bowlings, así que, así que, podéis imaginar, es de ese estilo, yo creo, no tan difícil, pero bueno, muy buen juego, siguiente juego, es un juego de rol, con toque de terror, que es Outro Gears, es una trilogía exclusiva para Play 2, en este ya viene con instrucciones, bueno, ya veis el, no sé si se verá el precio, bueno, no, pues, viendo sus instrucciones, aunque negro, pero está bastante bien, es un juego de terror, y para mí es de lo mejor el catálogo de rol, lo que pasa es que salió entre Falla Fantasy X y Kingdom Hearts, entonces quedó cruzado, pero muy buen juego, yo creo que es de lo mejor, de verdad, este es el primero, de la trilogía, ahora vamos a ir por otro juego de terror, no, ay, me he equivocado, por un momento, que cogió uno, que no era, a ver, que lo tengo aquí, vamos a ver, encuentro aquí está, es este, Roger 03, bueno, también fue un juego muy conocido, o de terror asiático, desaparece el novio de la protagonista, con instrucciones, y hay que irlo a buscar, para que no lo sepa, bueno, la forma de matar, o acabar con fantasma, es un poco singular, porque acabas, pues, con una cámara de fotos, es la forma de acabar, y lo único, no me gusta, pero es un terror asiático, que la verdad, que, nada, da bastante lujo, está mal, eh, un gran juego, que está para, bueno, está para Xbox, ojo, y ya por último, voy tan rápido, porque toco poco tiempo, y estoy grabando una cámara de fotos, que eso me da 8 minutos, y rápidamente, lo último, parece que es un juego de terror, como he dicho, un juego asiático, este es, más bien americano, y, es Obscure, Obscure, lo encontré en el Gameplay 4.25, iba por la oferta 3x15, no encontré nada que me interesa, pero este Gameplay 4.25 es genial, también con sus instrucciones, bueno, genial, este caso se trata de que, un chico desaparece en un instituto, y los amigos, pues, van a buscarlo, van de dos en dos, también se puede jugar multijugador, bueno, aquí, a ver, la frase, no aprendas para ser alguien en la vida, sino para sobrevivir, bueno. Es un juego de terror, estás en un instituto, tienes que buscar al amigo, hay una historia ahí, con un director que parece que no envejece, monstruos, bueno, muy buen juego, yo, la verdad, que, que es el juego al que estoy jugando, creo que ese, que no es muy largo, se debe pasar cinco o seis horas, hay una ciudad aparte, hay que salir para Xbox, bueno, grandísimos juegos, y, bueno, estas son todas las compras, ahí las vemos, no son muchas, no sé cada cuánto voy a hacer un unboxing, porque, bueno, estoy en el paro, y la situación es complicada, yo creo que lo haré más aún no cada dos meses, así que al final de abril, principios, me haré otro, y nada, sin más, volver a dedicar el canal Juanmeo Leito, que me ha ayudado mucho, no me querría olvidar ningún suscriptor, poco son, la verdad, pero, muchísimas gracias por estar ahí, especialmente a los que entráis y comentáis en los vídeos, que tengo que rompado, que tengo que comprar, que eso últimamente también entra, bueno, en fin, todos, todos los que estéis ahí, muchísimas gracias, y bueno, se me quedó subiendo gameplays, retro, por ahora, especialmente generación 16 bits, aunque si, no olvido habrás de más, y nada, hasta el próximo vídeo, venga, adiós.